En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido el día de ayer la parte correspondiente a lo que hemos llamado fundamentos. Básicamente de lo que se trata es de darnos cuenta, como la fe es cimiento, lámpara, alimento, atmósfera. Es el lenguaje, es el camino. Son muchísimas las metáforas que están conectadas con la fe. Y vemos también, que la fe es el comienzo de la vida de la gracia en nosotros. Es el sustento de los sacramentos. Es la columna vertebral de toda la enseñanza de la Iglesia. Es, finalmente, la raíz de nuestra esperanza, incluso más allá de esta tierra. Esto que estamos desarrollando, es una preparación para el año de la fe, pero no es exactamente un curso teológico sobre la fe. Es bueno aclarar también eso. Es decir, nuestra pretensión no es reemplazar lo que, por ejemplo, los seminaristas estarán viendo en sus cursos de teología. Lo que vamos a ver aquí, o lo que estamos viendo, no es un curso completo sobre la fe, sino es una temática escogida que mira hacia el año de la fe, y que por eso el día de hoy tiene un recorrido por unos desafíos específicos. Esto no reemplaza un tratado teológico de las virtudes de fe, esperanza y caridad, sino que es una mirada a algunos temas específicos. Por ejemplo, ahora vamos a comentar sobre la Gnosis y sobre la magia. Y la razón por la que hablamos de estas dos realidades es porque tienen que ver con la fe y porque tienen cierta actualidad, cierta presencia, constituyen para nosotros un desafío. Si a nosotros nos corresponde ser testigos, ser mensajeros de la fe, pues ese testimonio nuestro encuentra obstáculos y uno tiene que conocer los obstáculos. Tiene que saber cuál es, por decirlo así, el adversario. Entonces empezamos con el tema de la Gnosis y yo creo que ahí vamos aclarando cosas. Cuando hablamos de Gnosis hablamos de conocimiento, eso es lo que significa esa palabra. De hecho la palabra conocer viene de ahí, cognosis, tiene su cierta raíz. Gnosis es conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Para los antiguos griegos la filosofía era un saber vivir. Se aprendía filosofía, la gente entraba a una escuela filosófica porque quería aprender a vivir. Esta es una gran diferencia con la manera como se mira la filosofía hoy. Quienes hoy están interesados o pueden estar interesados en la filosofía y su actividad intelectual está más o menos reducida al ámbito académico. Por ejemplo, un autor puede escribir todo un libro sobre el escepticismo frente al mundo. Pero esa misma persona que en sus libros duda que sea posible conocer pues va a la tienda y compra como cualquiera o va al gimnasio y hace ejercicio o tiene unos negocios adicionales o enciende el aparato de la televisión y descansa como los demás. Para nosotros la filosofía e incluso la teología se ha convertido en un oficio que ocupa unas horas para los epicúreos, para los estoicos para los eclécticos, para los neoplatónicos su filosofía era su modo de vida. Entonces ahí entendemos el sentido fuerte de la palabra conocimiento. El conocimiento al que ellos hacen referencia es el conocimiento que modela la vida es el conocimiento que da una postura frente al mundo es ese tipo de conocimiento. Entonces ese conocimiento marca todas las áreas de la existencia. Es muy interesante hacer la comparación entre lo que era la religión y lo que era la filosofía en ese tiempo y lo que son en nuestro tiempo. Lo que ellos llamaban filosofía se parece más a lo que para nosotros es la religión por lo menos si se practica bien. Se supone que una persona que es cristiana, convencida, católica impregna con su fe impregna con su convicción con su compromiso todas las áreas de la vida. Eso era lo que vivían los filósofos de la antigüedad. Entonces tomemos el caso de un Diógenes Diógenes pertenecía a la escuela de los cínicos pero el cinismo de él sobre todo es el desprecio de las cosas que son valiosas para mucha gente. Entonces Diógenes Laercio y muchos de sus otros compañeros de esa escuela filosófica ellos vivían como indigentes no iban a perder tiempo ni preocupación ni dinero en ropa de hecho no tenían tampoco dinero no tenían casa vivían en un tonel dormían dormían al aire libre muchos de ellos eran así lo que uno ve hoy en un indigente ese era el modo de vida de muchos de estos cínicos como una manera de decir que nada tiene verdadero valor o que el verdadero valor no está ahí. Les vamos a la anécdota cuando el gran conquistador y general grande por lo menos por los cambios que trajo en la historia Alejandro Magno llegó donde este Diógenes que era famoso Alejandro que era dueño del imperio más grande que había conocido la civilización occidental le pregunta a Diógenes que tenía importe seguramente el olor de un indigente le pregunta bueno y que quieres que haga por ti y Diógenes le respondió muévase un poquito para que me dé el sol eso es todo lo que tengo para pedirle a Alejandro Magno no me quite el sol Diógenes tenía como única posesión vivía medio desnudo y tenía como única posesión una escudilla como una especie de cucharón o una cosa así que utilizaba para beber agua y una vez vio a un niño que tomaba agua del arroyo metiéndola en el cuerpo de la mano entonces dijo pues ya no necesito la escudilla y votó también la escudilla ese es el tipo de compromiso ese es el tipo de visión que ellos tenían de la filosofía los estoicos por ejemplo de los cuales vamos a hablar después con más detenimiento los estoicos miraban el tema del suicidio con toda seriedad muchos de ellos por ejemplo Cicerón cometieron suicidio y para ellos era algo honorable entonces en ese ambiente griego el conocimiento o mejor dicho esta noces es la receta para la vida las instrucciones para la vida la respuesta a la pregunta como vivir y que sentido tiene la vida eso es lo que ellos esperaban de la filosofía respuesta a la pregunta como vivir y que sentido tiene la vida hay que tener en cuenta que estos griegos pues también tenían una continua relación si lo vemos por ubicación geográfica con el mundo que en aquella época era el mundo persa precisamente este Alejandro Magno que mencionamos es recordado ante todo por haber destruido por haber quebrantado el dominio de los persas después de que muchas veces los persas habían aplastado y humillado a los griegos esta vez Alejandro que no era griego sino que era Macedonia región al norte de Grecia hizo una especie de alianza pan-helénica es decir de toda la península incluyendo Grecia logró un ejército poderoso y con su genio militar destruyó la supremacía persa pero el mundo persa era el mundo de las religiones era el mundo del sorobastrismo por lo menos tres grandes líneas religiosas tienen su cuna en esa región de Irán y de Irak y esas tres tendencias sobre todo dos de ellas permanecen en nuestro tiempo esa región de Irán es la región del sorobastrismo el sorobastrismo una religión que todavía pervive de un modo casi fósil en algunas partes del mundo el sorobastrismo es una religión que adora el fuego es una religión monoteísta cuando uno habla de monoteísmo se piensa siempre en musulmanes judíos y cristianos pero hay una religión monoteísta antigua el sorobastrismo y el sorobastrismo fue tan perseguido en esa región de Irán que tuvo que irse para la India y allá entonces es conocida como la religión parsi por la lengua persa que ellos hablan también en esa región de Irán y de Irak nace el zodíaco la observación de los cielos para predecir el curso de los acontecimientos la observación de los cielos y la fecha de nacimiento para adivinar o pretender adivinar el curso de la vida de una persona eso tuvo enorme fuerza si no su origen exacto en ese Irán recordemos que los reyes magos venían de esa región esos magos de Oriente de los que nos habla el Evangelio según San Mateo y además en esa misma región tenemos la predicación de un hombre llamado Manés de donde viene el maniqueísmo una versión tan fuerte una versión religiosa tan fuerte que en el siglo XIII puso en jaque a la Iglesia Católica el maniqueísmo no es simplemente la división entre los buenos y los malos sino sobre todo es la convicción de que lo material es perverso el cuerpo es perverso el espíritu es elevado el espíritu es limpio es sublime es noble es luminoso en cambio en cambio el cuerpo es fatigante es torpe es sucio y en esa tensión se resuelve la vida humana entonces fíjate que esas esas religiones tan exitosas que de algún modo perviven superviven ¿no? en nuestra época los horóscopos el zodíaco y luego este asunto del maniqueísmo el maniqueísmo tuvo una gran importancia en el siglo XIII como mencioné a través del movimiento llamado movimiento de los cátaros los cátaros afirmaban la palabra cátaro quiere decir los limpios la palabra catarsis quiere decir limpieza fíjese que esas mismas ideas dan vueltas en nuestro tiempo hoy la catarsis se llama un detox en los spa ¿cierto? hay una parodita que se utiliza por ahí ¿no? la palabra spa no sé de dónde vendrá esa palabra se supone que son centros de lujo de cierto lujo para obtener relajación para recuperar las fuerzas y para hacer un detox esa es una abreviatura de la palabra en inglés para decir desintoxicación una catarsis y la gente busca un detox busca una catarsis ¿cómo sacar la tensión? ¿cómo sacar la melancolía? ¿cómo sacar el estrés? ¿cómo sacar la negatividad de mi vida? me voy a un spa de esos gran relajación masajes comida que desintoxica mi organismo y quedo renovado la catarsis del siglo 13 sin embargo tenía un carácter bastante religioso de lo que se trataba era de darle el triunfo al espíritu y por consiguiente de anular el cuerpo de anular la carne para los cátaros el matrimonio era forzosamente sucio y era propio del Dios malo porque para ellos el universo tiene dos principios el libro fundamental del maniqueísmo ustedes lo pueden buscar en internet se llama el libro de los dos principios ese era el libro que servía como de biblia a los cátaros y son dos principios porque para ellos no hay un Dios creador sino que para ellos hay dos dioses un Dios bueno y un Dios malo claro eso suena un poco infantil eso suena pura fábula pero fíjate que es una manera muy indirecta de resolver el problema del mal en cambio los que afirmamos que hay un solo creador y que ese creador es bueno pues tenemos grandes dificultades a veces para explicar por qué Dios que es bueno sabio y poderoso permite que un niño muera de hambre o permite que sucedan catástrofes que eliminan a gente inocente entonces para ellos para estos cátaros y para el maniqueísmo el problema del mal está resuelto de un modo muy sencillo lo que existe tiene dos principios y esas dos fuerzas están en perfecto conflicto ese conflicto tiene su campo de batalla principal en el ser humano y lo que a nosotros nos corresponde es darle la victoria al espíritu en la misma línea va el neoplatonismo hay que eliminar lo material hay que desprenderse de lo material hay que buscar lo espiritual para los griegos era muy importante este término de catarsis indudablemente heredado de su vecindad cultural con Persia entonces ellos hacían sus catarsis a veces a través del teatro las obras por ejemplo de un sofocles eran verdaderas catarsis y eso sigue funcionando todavía hoy con las telenovelas dice uno las señoras pero yo creo que mucha gente ve telenovelas que no son señoras las señoras se ponen a mirar su novela donde la protagonista sufre porque ama y no es amada y ella es noble y es bella pero ha sido traicionada y es incomprendida y entonces se crea una conexión entre la señora sigo diciendo señora y la protagonista y cuando ella va a descubrir que ese hombre del que ella puso toda su esperanza no ha hecho sino burlarse de su amor la señora televidente sufre por anticipado ay llora por esa tragedia pero en esa tragedia está llorando su tragedia porque en el fondo ella considera que ella es valiosa que es noble que es hermosa y que entregó su vida a un hombre que nunca la se fue valorada ese tipo de transposiciones son propias de las catarsis es el llorar otra tragedia llorar tragedia ajena aliviando el propio corazón entonces las tragedias griegas eran medios de catarsis se presentaban esos dramas piense usted el caso de Edipo Edipo Rey que mató al papá y que se casó con la mamá pero él no sabía que era la mamá pero el espectador si lo sabe y lo sufre y ve como un destino espantoso y oscuro va llegando sobre este hombre y cae sobre él y no hay nada que él pueda hacer y en esa en esa tragedia que así se llama ve su propia tragedia es decir le hace luto a su propia tragedia llorando el dolor de otro eso es una catarsis hay gente que dice que por ejemplo el boxeo es una especie de catarsis pues propiamente más para hombres seguramente que para mujeres aunque ahora ese deporte pues está en todo ahora todos los deportes son unisex entonces hay mujeres boxeadoras bueno ya sabíamos que las habían pero ahora ahora ya llegaron a los olímpicos y todas esas cosas entonces esa es la catarsis y los griegos veían la filosofía como una forma de vida y veían estos cultos que eran los cultos llamados mistéricos de esa forma a través del llanto y la catarsis a través de la tragedia a través de la embriaguez y de la orgía también buscaban como una especie de escape como una especie de respiro como una especie de descanso como una especie de sacar todo eso que llevo por dentro bueno yo creo que ahí tenemos un cuadro más o menos de lo que puede significar el ambiente cultural en el que se dio la Gnosis esa Gnosis ¿qué es entonces? así en versión corta pues la Gnosis es el desvelar de los secretos de la vida la escena típica es esta usted es una persona que ha experimentado muchas veces el fracaso la frustración usted es una persona densa que además está enferma usted desconoce los secretos de la vida la vida tiene secretos y si usted aprende los secretos de la vida aprende a vivir los secretos normalmente estaban escondidos y eso que está escondido se llama arcano la palabra arcano parece estar relacionada con arjé que es la misma raíz de arqueología la arqueología es el estudio de lo que está al principio arjé quiere decir principio entonces en estos cultos gnósticos se practicaba la disciplina del arcano hay gente que ha llegado a comprender los secretos de la vida y esos secretos de la vida cuando uno los entiende son los que aseguran el éxito los que aseguran la paz los que aseguran las buenas relaciones interpersonales los que aseguran la felicidad esa es la verdadera gnosis según ellos entonces los que tienen ese conocimiento son los iniciados y los iniciados van admitiendo a otras personas para que entren en la disciplina del arcano otra palabra que es muy importante dentro de este mundillo es hermetismo hermético quiere decir literalmente cerrado para ellos la disciplina del arcano es el mundo hermético lo que no puede saber todo el mundo ¿por qué no lo puede saber todo el mundo? por la misma razón por la que en Colombia no se permite que cualquiera tenga armas es un conocimiento que da poder entonces usted no suelta armas en una escuela de primaria porque la gente puede utilizar esas armas para destruirse entonces se supone que la gnosis es un conocimiento que da poder y ese conocimiento hay que administrarlo de una manera prudente de una manera prácticamente oculta se necesita un proceso que se llama iniciación iniciación usted entra dentro de una escuela y usted va avanzando en esa iniciación tiene que haber unos ritos de iniciación ese es el mundo gnóstico y en esos ritos de iniciación usted va llegando a un conocimiento que es un conocimiento que le da poder a usted pero usted entra dentro de una jerarquía una jerarquía que por supuesto está escondida usted no lo sabe todo desde el principio cuando entra apenas conoce lo que puede conocer el neófito si usted da pruebas de poder asumir eso con responsabilidad y a juicio de los superiores en la jerarquía puede ascender entonces pasa a otro nivel y de ahí pasa a otro nivel y de ahí a otro nivel esta es la estructura de la masonería se dice que en la masonería hay 33 grados se dice por supuesto el que está en el primer grado desconoce que vienen los otros grados es un neófito no se le puede revelar todo el poder hay que darlo a cuenta cotas luego avanza a otro grado y ya tiene otro poco de poder y conoce más y así sucesivamente únicamente los que llegan a los grados más altos llegan a entender esa verdadera gnosis esa verdadera sabiduría esa es la estructura de la gnosis una estructura que al mismo tiempo es jerárquica y es intelectual una estructura que tuvo gran éxito porque era una opción de vida hay muchos trazos de la gnosis en una cantidad de cosas que están a nuestro alrededor las sociedades secretas casi todas las que ustedes conozcan o hayan oído mencionar tienen una estructura gnóstica eso significa por ejemplo los rosacrucistas eso es una estructura gnóstica obviamente los que se llaman gnósticos pues también los masones tienen una estructura gnóstica hay una cantidad de gente que dice que el mundo es decir a nivel global la sociedad actual está gobernada de un modo gnóstico hay un tal club de Peterberg que se supone que agrupa a algunas de las personas más poderosas de esta tierra gente como Bill Gates o personas de ese nivel de influencia de éxito empresarial y de ideas y de visión entonces ese supuesto club de Peterberg es una reunión misteriosa que se lleva haciendo hace no sé cuantos años sobre eso hay todo tipo de especulaciones porque obviamente las sociedades secretas engendran una cantidad de especulación por ser cerradas por ser herméticas entonces este año se reunió no sé si se reúnen todos los alumnos este año hace una semana se reunió en el club de Peterberg y cuando ellos se reúnen entonces no permiten cámaras no dan entrevistas no hay micrófonos imagínese usted que se reúnen 10, 12, 15, 20 de las personas más poderosas del mundo se reúnen a puerta cerrada nunca queda un acta nunca se sabe nada nunca da una declaración al final se despiden y el mundo sigue hay gente que dice que es en esas reuniones donde se determinan las grandes agendas por ejemplo se dice que de ese tipo de reuniones han salido las consignas de imponer el aborto como sea en todas partes imponer el matrimonio gay como sea en todas partes imponer la eutanasia en todas partes parece que ese tipo de consignas provienen de esa clase de círculos altos de poder pero de nuevo ahí estamos en el terreno de las especulaciones ¿habrá ningún representante de la iglesia? que yo sepa no ningún representante de la iglesia no se trata de empresarios más bien que iglesia católica o que cristianismo hay una serie de especulaciones sobre el judaísmo las conjuras de los judíos para hacerse con el poder a través de ello y lo cierto es que hay familias como la familia Rothschild o Rothschild famosa familia judía que se estableció en Inglaterra desde el siglo XIX o antes es una familia de banqueros y resulta que nadie sabe en esta tierra cuánto dinero tienen los Rothschild es una cosa absolutamente impresionante lo que ellos manejan de las finanzas y como es tan grande ese poder entonces ellos no saben o mejor dicho nadie sabe si cosas como la crisis financiera que conocimos hace poco si esa crisis es real o si ese tipo de crisis es una mentira es un engaño una bola de nieve que se ha echado a rodar desde estos altos círculos de poder el tipo de ataques a la iglesia se dice que viene también de ahí por ejemplo cuando el Papa anunció el año del sacerdocio como si hubiera abierto una caja de Pandora salieron todos los escándalos ustedes se dieron cuenta todos los escándalos de sacerdotes en las distintas partes del mundo parecía una verdadera conjura mediática probablemente moriremos sin saber si es cierto o no que hay ese tipo de estrategias en esos círculos de poder pero todo esto nos hace ver que los temas de sociedades secretas y temas de Gnosis son temas que están bastante presentes en nuestra época ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿qué podemos hacer nosotros? a ver ¿qué tenemos nosotros que ver con todo este asunto? pues miren de la Gnosis hay que hablar de dos maneras una es los grupos de estructura Gnóstica esos son los grupos como estos mazones y rosacrucistas y el supuesto Club de Bilderberg si es verdad que eso es así vaya uno a saber esos son los grupos de estructura Gnóstica mi sugerencia es con respecto a esos grupos aparte de tener algo de información en la que uno pueda ahí no hay nada que hacer porque muchas veces la gente que especula sobre esos temas sabe lo mismo o menos que nosotros sobre la zona en eso no hay información clara y esos que especulan sobre esa clase de temas son los mismos que especulan con que apenas le queda un Papa a la Iglesia Católica y con que viene no se que cantidad de cosas y que hay no se cuantos planes para destruir a la Iglesia entonces la Gnosis se da de dos maneras hay grupos propiamente Gnósticos eso no cabe dudar grupos con estructura cerrada jerárquica esotérica ¿qué quiere decir esotérico? quiere decir hacia adentro exo con X exotérico es hacia afuera el cristianismo es exotérico con X exotérico Jesús dice lo que yo les digo al oído proclámenlo desde las terrazas no hay nada oculto que no llegue a saberse nuestra fe es exotérica nuestra fe es capaz de publicar un catecismo y decir vea lo que nosotros creemos es esto comprenos en su librería preferida o bájelo de internet si quiere esto es lo que creemos eso es exotérico mientras tanto lo esotérico con X es el saber oculto el saber escondido sugerencia pastoral con respecto a los grupos propiamente gnósticos cuanto más nosotros vayamos en la línea de Jesús del saber público y de mostrar abiertamente lo que creemos me parece que le quitamos fuerza a tanto a los grupos esotéricos como a la especulación a veces demencial sobre esa misma clase de grupos esa es la sugerencia con lo propiamente gnóstico pero aparte de lo propiamente gnóstico hay mucha otra presencia de gnosticismo en otros campos y eso es lo que vamos a ver ahora para dejar este tema de la gnosis sucede que para la gnosis lo que interesa según hemos dicho es únicamente el conocimiento y el conocimiento puede llegar de distintas maneras ¿cómo miran los gnósticos a la religión y cómo miran los gnósticos a los grupos religiosos? yo creo que la mejor comparación es la de una montaña vamos a representar aquí vamos a representar aquí una montaña que me quedó más como una pirámide pero bueno se supone que es una montaña ustedes tienen que imaginarse que esa no es una tienda de campaña sino una montaña esa es la montaña del conocimiento y donde está esa especie de nieve es la luz es la iluminación esa es la estructura gnóstica entonces ¿qué pasa? para ellos las religiones son caminos distintos para llegar a la misma cumbre esto es lo que la Gnosis dice de la religión es decir en cuanto a la Gnosis propiamente dicha y los grupos propiamente gnósticos es muy difícil saber la verdad ahí y yo creo que uno se le irá a la vida especulando que si los protocolos de Sion que si el judaísmo que si los Rothschild que si los Rockefeller que la fundación o el club de Bill no se le irá ver esas cosas es muy difícil aclararlas y quizá nunca se sepa la verdad sobre eso pero esta otra influencia gnóstica si que nos interesa mucho porque resulta que para la Gnosis lo que importa es el conocimiento y el camino hacia el conocimiento es más bien diferente una consecuencia de esto es que en realidad no interesa a que religión pertenezcas en realidad no interesa si eres cristiano musulmán o budista lo único que interesa es que llegues a la luz eso es lo único que interesa llegar a la luz un escrito de tipo gnóstico o una serie de escritos de tipo gnóstico es lo que ha publicado este jesuita ya fallecido Anthony de Melo eso es ese gnosticismo si ustedes observan en los escritos de Anthony de Melo él habla de una transformación de la vida pero es una transformación a través de una iluminación es decir un caer en cuenta un llegar a una conclusión tener una intuición que le aclara a uno las cosas esa luz es la que importa entonces en los escritos de Anthony de Melo no interesa la sangre de Cristo no interesa la muerte de Cristo de hecho para el gnosticismo la encarnación y la pasión de Cristo es decir aquello que tiene que ver con la carne con el cuerpo del Señor no tiene importancia y la razón es muy sencilla si la salvación si la vida digna feliz y serena depende de un conocimiento no interesa como me llegue ese conocimiento de hecho en algunas versiones gnósticas Cristo no es un verdadero ser humano sino Cristo es como una especie de ángel con apariencia humana que vino a traer una luz de la altura de los cielos una cosa así parecida qué quiere decir esto y en qué nos impacta a nosotros la idea de que todas las religiones son equivalentes porque todas llevan al mismo punto es una idea esencialmente gnóstica y esa idea sí que está muy difundida bajo distintas capas bajo distintos rostros por ejemplo bajo la idea de si eso le funciona a usted está bien hay una cantidad de parroquias centros de espiritualidad casas de retiro y monasterios incluso que han ofrecido o están ofreciendo actividades que no tienen nada que ver con la evangelización pero que se supone que sirven para adquirir serenidad luz felicidad productividad fraternidad universal entonces hay casas de retiro de la iglesia católica donde se ofrecen cursos de meditación trascendental hay casas de retiro de la iglesia católica donde se ofrecen cursos de reiki hay casas de retiro de la iglesia católica donde se ofrecen cursos de eneagrama hay casas de retiro de la iglesia católica donde se ofrece meditación trascendental hay casas de retiro de la iglesia católica donde se ofrece budismo zen y muchas veces las instituciones porque uno habla con el sacerdote director de esa casa de retiro y le pregunta pero como están ofreciendo aquí budismo y entonces dice el padre pues yo lo miro en términos de que es como una relajación para la gente es como un relajarse para la gente y lo mismo se piensa sobre el yoga que eso es simplemente una relajación es un modo de relajarse y que eso no tiene nada pero es que además de esa consideración teórica también está otra consideración de tipo económico a todos nos aprieta la exigencia económica y entonces si se te presentan un grupo de 100 practicantes de reiki que quieren tener su taller anual y dicen que estas instituciones tienen buena vibra y buena energía entonces pues vamos a hacerlo así yo he visto instituciones católicas incluyendo una donde yo estudié donde ese tipo de prácticas incluyendo el salir descansos para mojar los pies en el rocío del amanecer y captar las primeras energías de la madre tierra eso en una institución católica frente a los ojos aprobantes de sacerdotes entonces ahí es donde vemos que esto de la Gnosis no solo queda en esas especulaciones sobre si el club de los judíos con los banqueros gobierna el mundo yo no sé si esos judíos con esos banqueros gobiernan el mundo pero yo sí sé que el eneagrama la meditación trascendental el yoga, el budismo zen y no sé qué otras cosas están entrando de muchas maneras en nuestra iglesia ¿a partir de qué? a partir de la idea de que se necesita una iluminación y que con una buena iluminación la vida cambia ¿y qué es una iluminación? iluminación es un caer en la cuenta un descubrir algo que yo no había visto por eso es necesario tener presente esto de la Gnosis por eso es necesario darnos cuenta que incluso gente muy brillante ha caído en esto hay un escritor famoso ahora creo que menos famoso un monje trapense llamado Thomas Merton Thomas Merton fue muy famoso en su tiempo habrá declinado un poco en su popularidad y Thomas Merton fue famoso porque atrajo muchas vocaciones a los trapenses especialmente al monasterio de Getsemaní en los Estados Unidos donde él vivía pero luego se volvió muy famoso este monje y empezó a dar cursos y terapias y charlas por todo el mundo y se le entró la idea de que se podía hacer un ecumenismo monástico es decir si el monje cristiano finalmente lo que quiere es esa unión mística con Cristo entonces el monje budista también quiere esa especie de quietud contemplativa entonces empezaron a tender supuestos puentes entre monjes budistas y cristianos cristianos usted que es hombre de mirada penetrante querido sacerdote que ve que le está faltando a ese esquema pues está faltando la primera palabra que dijo Jesús en el evangelio la primera frase de Jesús en el evangelio de Marcos ¿cuál es? convertidos y creer la buena nueva el reino de Dios está cerca la gnosis resulta tan atractiva y la iluminación y la enseñanza o la mejora de la vida a través del conocimiento y del solo conocimiento resulta atractivo porque no implica rechazo del pecado si usted se da cuenta con esa mirada de águila que usted debe tener como centinela de la casa de Dios porque usted es sacerdote usted es centinela de la casa de Dios y usted tiene que cuidar el rebaño para eso estamos la palabra cura quiere decir eso precisamente el que tiene cuidado el que cuida el rebaño ¿cuál es la palabra que desaparece en la gnosis? la palabra pecado no interesa no interesa el pecado por consiguiente no hay conversión por consiguiente no interesa el sacrificio de Cristo para un gnóstico Cristo se ha podido morir de una gripa muy fuerte Cristo se ha podido morir de una apendicitis Cristo ha podido morir con una con dos o con cinco esposas y con veintiocho nietos y no pasa nada porque para el gnóstico lo único que interesa de Cristo es que tenía una palabra sabia pero que no es una palabra más sabia ni menos sabia que la palabra de Confucio o que la palabra de Buda o que la palabra de Lao Tse no es una palabra más sabia que esa entonces fíjese la gran consigna con respecto al gnosticismo tiene que ser la de ese programa de televisión que yo no sé si siguen dando que se llama no me lo cambien la gran consigna con respecto a todas estas propuestas de parte nuestra tiene que ser no me cambien a Jesús el que queda escamoteado evitado evitado marginado dentro de este esquema es el sacrificio de Jesucristo aquí no interesa el sacrificio de Cristo aquí no interesa la sangre de Cristo aquí no aparece el arrepentimiento hay una gran cantidad de propuestas incluso inocentes en su apariencia que van en esta línea hay versiones terapéuticas del Evangelio y de la Biblia que van mucho en esta línea porque se quiere presentar el Evangelio arrancándole la palabra más importante que es la conversión con confianza en la misericordia divina si hay algo que identifica el cristianismo si hay algo que identifica nuestra fe y algo que nosotros tenemos que subrayar en la línea de la fe es que el camino hacia la gracia es el camino del arrepentimiento con pleno deseo de conversión y con absoluta confianza en la misericordia divina la defensa querido hermano sacerdote la defensa frente a todos los gnosticismos está en esa frase la el arrepentimiento con sincero deseo de conversión y absoluta confianza en la misericordia de Dios manifestada en el sacrificio de Cristo San Inelio dijo que el que afirma la verdad de la carne sufriente de Cristo en la cruz y carne glorificada de Cristo en la resurrección ahí está la respuesta a todas las energías ya esta influencia gnóstica se hacía sentir por ejemplo en el siglo II el siglo de San Inelio y por eso tenían en latín esa frase caro cardo caro cardo salutis caro es la carne cardo es el quicio la bisagra el centro el eje caro cardo la carne carne de Cristo la verdad de la encarnación la verdad de su dolor en la cruz la verdad de su resurrección y lo que eso implica para la conversión de mi alma ese es el cardo de ahí viene por supuesto la palabra cardenal un cardenal es aquel que sirve como de eje que sirve como de referencia por eso se les llama también príncipes de la iglesia los cardenales entonces caro cardo la carne de Cristo es el criterio de salvación entonces fíjense que tenemos siguiendo saninereo tenemos un criterio muy sencillo porque como hace uno para saber si el rey es bueno o es malo si el judismo es bueno o es malo si el yoga es bueno o es malo como hace uno para saber si el eneagrama es bueno o es malo si el feng shui es bueno o es malo y cada tres semanas sale otra terapia y sale otra cosa muy sencillo usted examine el discurso de la persona que le propone algo o la obra que publica o la página de internet si esa persona tiene pretensiones de una solución llamémosla integral plena o total para la vida de la gente y eso es lo que quiere el yoga eso es lo que quiere el budismo eso es lo que quiere el eneagrama eso es lo que quiere si esa persona tiene ese tipo de propuesta usted acuérdese de saninereo yo voy a escribir aquí la frasecita porque esa frase hasta vale la pena saber si la enlativa dice caro caro saludis caro caro saludis entonces esa es la respuesta nuestra a esto ¿no? entonces usted aplique eso usted lo que tiene que preguntarse cuando le llegue un libro del autor de moda es y la carne sufriente de Cristo y la sangre de Cristo aquí ¿qué? ahí es una pregunta que hay que hacer porque el que desprecia la carne de Cristo no va a predicar los sacramentos usted puede pasar páginas y páginas y páginas de un autor que se llama Anselmo Anselman Grimm Anselman Grimm de enorme popularidad y las librerías católicas a reventar con las obras de Anselm Grimm vaya usted a la librería católica yo no soy obispo yo no puedo prohibirlo yo no tengo nada contra ese ilustre monje alemán pero vaya usted y pase páginas y páginas y páginas libros enteros que han seguido y donde está el sacrificio de Cristo donde está la sangre de Cristo donde está la cruz de Cristo donde está el mensaje de la gracia y donde están los sacramentos nada de eso lo único que aparece es el Evangelio con una serie de consignas para aplicarlas en la propia vida al modo del psicoanálisis de Carl Jung eso es lo único que aparece ¿qué quiere decir eso hermanos? que con este criterio usted puede saber si pastoralmente algo es saludable y si algo es bueno para su vida espiritual normalmente todas estas cosas tienen algo de verdad y no me interpreten mal la frase que voy a decir la mentira solo subsiste en algo de verdad así como el mal solo subsiste en algo de bien todas esas propuestas tienen algo de verdad por ejemplo que el Evangelio es terapia nadie lo duda si una persona vive el Evangelio seguramente se sana de muchas cosas y hasta se puede sanar de una úlcera que tenía se le quita su insomnio se le deja de caer el pelo es decir puede hacer maravillas usted con esa terapia pero pero reducir el Evangelio a una terapia no el problema es la reducción por ejemplo que dice el Feng Shui el Feng Shui dice que la disposición del ambiente en el que usted vive marca si usted se enferma más o menos hombre eso tiene algo de sensato si usted vive en medio del desorden y del mugre y si su ambiente lo está agrediendo continuamente a ustedes eso es una fuente permanente de tensión eso es lógico pero que me vengan a mí a decir que con reorganizar la cama tantos grados hacia el oeste y tantos grados hacia el norte y la ventana que esté para acá y que suba para allá y que con eso la vida se me mejora se le fue la mano hermano entonces por eso digo cuando usted le tiene una propuesta que pretende ser integral una propuesta que se supone que tiene un alcance en todas las áreas de la vida usted se acuerda de San Ireneo de León un mismo del que no consta pero muchos creen que murió Marte no hay completa certeza caro, caro, salud y le cuento una cosa el adversos éreces contra las herejías de San Ireneo es un libro que se deja leer que sea esta ocasión para hacerle propaganda a los padres de la iglesia mire les tenemos más miedo de lo que deberíamos tenerles muchos de ellos escriben mucho más legible mucho más cercano y mucho más pastoral que una cantidad de cosas que nos ha tocado tragar a lo largo de la vida académica mucho más porque esta gente estos eran autores en primer lugar fascinados por Cristo y por tanto escribían desde el amor y por otra parte muchos de ellos eran pastores y sabían que tenían que dar alimento que fuera digerible por el rebaño entonces ahí dejamos el tema de la Gnosis ya ve usted los orígenes en Grecia y en Persia ya ve usted lo que significaba en esa época ve usted que hay grupos gnósticos estructurados escondidos sobre los cuales hay mucha especulación pero casi todo se queda ahí en especulación porque vayan a saber pero más que esos grupos estructurados nos preocupa esto otro la idea de que todas las religiones son equivalentes y que todo da lo mismo y esa cantidad de propuestas algunas de ellas relativamente elegantes que sin embargo nos confunden porque eliminan el factor sangre de Cristo mi muy estimada que por eso la cito con frecuencia mi muy estimada Catalina de Siena muriendo solo repetía una palabra sangre sangre de Cristo esa es una persona que está centrada en el Evangelio por supuesto no es un amor patológico ni al sufrimiento ni a la cruz ni a la sangre como sangre esa expresión del amor redentor de Dios que en ninguna parte se ha declarado con mayor con mayor claridad se ha mostrado con mayor claridad en la cruz de Cristo digamos algunas palabras sobre el tema de la magia la magia es otro modo de buscar poder te acuerdas que dijimos que la Gnosis finalmente lo que pretende es poder entonces la magia es un modo alternativo de pretender acceso a un saber oculto al que solo tienen acceso al que solo tienen llegada a unos privilegiados sobre todo quiero que nos quede clara una diferencia queridos hermanos la diferencia que hay entre magia y fe en esencia la magia es que Dios haga lo que yo quiero y la fe es que yo haga lo que Dios quiere esa es la diferencia así por ti la magia es poner a Dios o poner lo divino o poner las fuerzas sobrenaturales a veces son las fuerzas del cosmos al servicio nuestro lograr lo mío y poner mi voluntad la fe que es la fe es abrir a la voluntad del Señor la fe es creer que lo que Él está pensando es mejor que lo mío Dios tiene mejores ideas que mis ideas esa es la fe Dios tiene mejores ideas que mis ideas y cuando se tiene esa convicción entonces yo deposito mi confianza en ese Dios y yo busco hacer su divina voluntad esa es la fe la magia por el contrario es yo tengo unos resultados unas metas unos objetivos y quiero lograrlos a como dé lugar y por eso impongo mi voluntad por encima de todo lo mágico se diferencia de la fe también en otro sentido la magia no toca el corazón no toca la conducta yo utilizo el objeto mágico y es él el que hace el trabajo yo puedo seguir viviendo como yo quiera entonces yo por ejemplo soy codicioso indiferente frente al dolor del pobre y sin embargo pues por las mañanas frente a mi tienda he hecho un riego que me preparó especialmente mi brujo fue cabecera y entonces ya con eso mejoran las ventas yo no tengo que dejar mi egoísmo no tengo que dejar mi codicia no tengo que dejar la dureza de mi alma sino eso produce el resultado por sí mismo sin que mi vida tenga que cambiar por eso quiero agrupar estas dos gnosis y magia porque si tú observas en ambos casos de lo que se trata es de obtener un resultado sin conversión obtener un resultado sin que mi corazón tenga que abrirse obtener un resultado sin reconocer un señorío porque la fe del nuevo testamento bien se ha dicho que se sintetiza en la expresión Jesús es el señor entonces la magia es un resultado sin conversión y este es el criterio que tenemos que ver la palabra conversión yo creo que es la palabra fundamental aquí así como la palabra carne caro es la palabra fundamental con lo de la noces si usted está en un santuario cuál ha de ser su criterio que el santuario sea un lugar de conversión entonces tiene que ser un lugar donde la escucha de la palabra sea abundante fructuosa capaz de impactar la vida real de los peregrinos reales si el santuario es un lugar de conversión entonces tiene que haber toda una preparación y pedagogía para el sacramento de la reconciliación de modo que la persona experimente un cambio un timonazo un cambio de vida en su llegada o en su visita a ese santuario si el santuario es un lugar de conversión quiere decir que el santuario tiene que ser la voz de la diócesis en lo que toca a los temas por ejemplo de la vida o a lo que toca al impacto de la fe en lo público especialmente en el santuario tiene que hacerse sentir la voz de la iglesia que clama para que esa región que está siendo tutelada por el santuario pueda recibir el influjo benéfico de ese llamado a convertirse entonces la manera de luchar contra lo mágico es predicar conversión la manera de luchar contra lo mágico es mostrar abiertamente que Dios no admite competencia necesitamos amados hermanos predicar al Dios celoso al Dios que no tiene competencia predicar a ese Dios que lo ha entregado todo para que nosotros entreguemos todo la predicación del Dios infinitamente donado infinitamente entregado es eficazísima contra la magia porque la magia por definición es politeísta a ver si esto me sirve a ver si sirve esto entonces yo por ejemplo en mis tiempos ayer de santuario en Chiquinquirá que acta falta me hace en mis tiempos allá en Chiquinquirá muchas veces yo predicaba contra todo tipo de fetichismo superchería idolatría a veces trataba de ponerle un poco de humor entonces yo aprovechaba la misa mayor la misa de once que es la misa mayor área de Chiquinquirá está esa basílica a reventar para decirle a la gente en donde está nuestra esperanza y como no se puede poner la fe en una pata de conejo porque ni siquiera le sirvió al conejo entonces esa era esa es la manera de mostrarle a la gente como como nuestro Dios es un Dios amoroso y celoso que quiere una relación personal 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 fíjese los tres elementos para luchar contra la magia conversión Dios celoso y relación personal con Dios nuestro Dios es el Dios del encuentro Dios no es algo no es una fuerza anónima no es una energía sin nombre es un padre es un papá amoroso que sale del encuentro del hijo pródigo que se conmueve que llora que abraza que con su voz estremecida le da la bienvenida al pecador ese es nuestro Dios entonces tenemos que luchar contra la magia hay que luchar y la magia está muy presente en nuestra vida muy presente le voy a contar así brevemente dos o tres casos mire pensamiento mágico es lo que siente es lo que se expresa en muchas propagandas de televisión a mi nadie me quería me eché un desodorante cuya marca no diré porque no le voy a regalar ni un centavo a esa gente a mi nadie me quería ninguna muchacha me volteaba a mirar yo vivía en el ostracismo la tristeza y la frustración pero empecé a echarme ese desodorante y caen una tras otra van cayendo hermosas mujeres que me buscan ya no tengo que salir a buscarlas me buscan oiga ese mensaje es pura magia eso es pura magia la publicidad está llena de magia si ustedes quieren reírse un rato vean unas dos partes de televisión con una libretica así como la que tienen en sus manos ahora y vaya escribiendo todos los ingredientes que tienen los productos que consumimos y luego vaya y pregúntele a la gente que son esos ingredientes miren yo estoy utilizando por ejemplo el nuevo detergente con tensoactivos aclaro es que tienen tensoactivos hombre eso es lo que explica porque ahora si no es que tienen tensoactivos y nadie tiene ni puñetera idea de que son tensoactivos eso es pura magia ¿por qué comento esto? como preparación a otro tema que veremos que es el tema de la ciencia la gente cree que vivimos en la era de la ciencia mentira mentira el mundo de la gente sobre todo el mundo del mercado el mundo del consumidor es el mundo de la magia desde que conseguí este automóvil desde que tengo este carro soy feliz desde que me he hecho este desodorante caen las piezas una tras otra desde que utilizo los tensoactivos ahora sí mi ropa está limpia eso es pura magia pura magia cuando uno habla con los científicos los que sí saben de eso le confiesan cosas muy distintas yo por ejemplo tengo el honor de ser amigo de un doctor médico colombiano con doctorado en epidemiología y es muy interesante hablar con un verdadero científico sobre todo para ver las tonterías y las barbaridades que nos ponen en esos aparatos de televisión entonces por ejemplo me decía este médico amigo eléctrico de biólogo me decía mire la medicina del futuro va a tocar diseñar paciente por paciente porque cada organismo es distinto la medicina del futuro tendrá que hacer paciente por paciente y me contaba razones por las que eso va a ser así y a nosotros en cambio nos ponen la propaganda no siempre la propaganda en la pantalla de vida antes de utilizar los pensoactivos y aquí tienen el resultado con los pensoactivos con los pensoactivos aquí tienen y uno mira eso y dice si voy a comprar así no se haga nada más pero hay que salir a comprar los pensoactivos pura magia vivimos en el mundo de la magia cuidado porque esto se puede entrar también en la predicación religiosa yo a veces ustedes saben que yo creo por supuesto que creo en milagros creo en el poder de Dios y así como soy indigno pecador a mi me han pasado cosas que yo no puedo explicar cosas como orar por una persona y que se cure eso me ha pasado a mi o sea que yo no lo voy a negar yo sé que Dios sana y yo sé que Dios es poderoso pero cuidado con vender una fe en la cual esta es la misa de los milagros hay que tener mucho cuidado con eso porque eso es magia eso empieza a ser magia como que dice esta es la verdadera misa esta es la mera mera misa esta sí es la misa de Dios cuidado con eso porque empezamos a difundir una teología que no hace sino confundir a las personas muchísimo más importante a que haya o no haya sanaciones a que haya o no haya emoción en las personas mucho más importante que eso es la realidad objetiva de que cada celebración eucarística se une de modo único y perfecto al único sacrificio del calvario eso sí es importante que de esa unión puedan salir muchas cosas amén eso es verdad eso pasa pero entonces hay que tener cuidado con la magia hay que tener cuidado con la magia un último aspecto de pensamiento mágico en el cual no entraremos mucho en esta reunión el pensamiento mágico con respecto al fin del mundo y sobre todo las preparaciones para el fin del mundo difícilmente pasan dos o tres días sin que me llegue otro correo contándome lo que yo voy a hacer ya en los últimos correos que me llegan ya me llegan con la foto del moral el moral para el fin del mundo no sé si usted ya tiene padre su moral para el fin del mundo muy económico eso existe a usted no les ha llegado su correo el moral para el fin del mundo el moral para el fin del mundo yo luego le paso el correo su excelencia el moral para el fin del mundo tiene las botellas de agua tiene las lámparas tiene té verde si hay que tener té no puede ser té negro ni té rojo ni té de hierbas té verde porque así mandó a decir la virgen que tiene que ser té de no sé qué yo a veces pienso pero después me corrijo y digo no eso es una malicia yo a veces creo que esos mensajes los hace alguien que vende ese té como que me tienta un poco esa idea como que me tienta esa idea oiga pero oiga pero pero es que ya le muestran a uno el moral y le hacen a uno el esquema entonces ya me dio raro porque me lo mandó una señora supuestamente piadosa y le mandó copia a 38 personas más y yo le respondí a las 38 o 40 personas y le dije no creo en eso porque el evangelio de Jesús es sobre todo para los pequeñitos y para los pobres y entonces el pobre que le va a pasar si ese es el fin del mundo que no tiene ni con qué vestirse y resulta que el mensaje dice reúna ropa para varios años el pobre que no tiene ni con qué cubrirse este año sería una burla que esa fuera la salvación cuando nuestros pobres son las niñas de los ojos para Dios nuestro pueblo pobre esos son los predilectos eso lo muestra la escritura clarísimamente cómo nos vamos a dejar llevar por esos mensajes en los que toca tener un búnker el que no tenga búnker el que no tenga acumulados carrafones para tres semanas de agua y el que no tenga ese borral que lo venden en amazon.com entonces no nos puede salvar eso es magia terminemos miren el entonces cardenal Katzinger en el año 2000 cuando habló del secreto de Fátima que eso se ha manejado también de un modo bastante mágico el tercer secreto de Fátima decía una cosa muy importante nuestro Dios no es el Dios de los decretos inmutables con fechas determinadas nuestro Dios no es el Dios de decretos inmutables con fechas predeterminadas la voz de Dios es siempre voz de los profetas que invita a la conversión ahí tenemos el caso de Jonás ¿te acuerdas? Jonás que empezó diciendo dentro de 40 días Nínive será destruida dio fecha y dio evento 40 días destrucción pero los ninivitas se convirtieron y se arrepintieron y lo que parecía una sentencia inevitable cambió entonces nada de fechas eso de las fechas es puro pensamiento mágico y el moral es pensamiento mágico entonces ¿qué tenemos que decirle a la gente? acuérdense nuestras tres estrategias que a mí ya se me olvidaron que la junto ahí conversión la existencia de la conversión ¿cierto? segundo un Dios celoso un Dios que no admite competencia no admite competencia ni siquiera por el tiempo Dios oiga esta frase que va a ser lo más filosófico que vamos a decir el día de hoy Dios no co-gobierna con el tiempo o sea Dios está por encima del tiempo mismo Dios no está en régimen de co-gobierno con el tiempo eso significa que Dios no está sometido a fecha alguna y por consiguiente no puedo hacerte el cronos no puedo hacerte el cronos un Dios paralelo al Dios verdadero y la tercera es ¿cuál era la tercera? relación personal mire una persona que tenga experiencia del Dios vivo del Padre misericordioso del buen pastor de la inamitación del Espíritu fíjese que si mencioné la Trinidad donde está bien si mencioné la Trinidad una persona que tenga esa experiencia del Padre misericordioso del Cristo Salvador y de la habitación del Espíritu es una persona que no va a caer en este tipo de tonterías que este año de la fe sea un año para fortalecernos nosotros y para fortalecer con gozo a nuestro pueblo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de la Iglesia y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo hilo Gracias.